¡Abrós! ¡Aquí va! ¡Vamos a ponerle el sabor! ¡Esta noche! ¡Aquí va! ¡Oye como dice! ¡Quién por siempre en Ciudad Nesa! ¡Llega la bandota de la Vicente Villada! ¡Abrós! ¡Y el bigote! ¡Aquí va! ¡Vamos a dice! ¿Qué se llama? Soy bailador, un día quiero bailar Tenías que ser, cabrón Todavía ¡Échale, compadre! ¡Ese famoso Jalisco! ¡Esta noche! ¡Ay! ¡Ese es mi hijo! ¡Vamos a dice el sonido! ¡Arcoí! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Soy bailador! ¡Esta noche! ¡Sonido Babilón! ¡Yam! ¡Oh! ¡Sonido La Habana! ¡Sonido! ¡Ajá! ¡Oye, que sabroso! ¡Buenas cumbias sabrosas! ¡Al ritmo del peñón! ¡Al ritmo del peñón! ¡Sabros! ¡Aquí va! ¡Sabroso! 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 ¡Oye, bolas! ¡Apesta puro chivo, ¿no? ¡Un trago de ron! ¡Vienes de Jalisco! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, nomás! ¡Quiere que le demos birria! ¡Se lo tomo! ¡Ven! ¡No sigo bailando! ¡Bájate por ahí! ¡Eres operador, ¿no? ¡Ajá! ¡Chivirichivirico! ¡Ajá! ¡Échale sabroso! ¡Ese bigotote! ¡Que soy de Ciudad Neza! ¡Toma, trabajoyte! ¡Toma, trabajoyte! ¡Ajá! ¡Nada más no me digas, guayabo! ¡Ajá! ¡Oye, qué sabroso! ¡Este tema sabroso! ¡Para mi carnal! ¡Y un arcoíris! ¡Para el chato! ¡Oye, bailador! ¡Cumbia, quiero bailar! ¡Haciendo un buen tamboy! ¡Poderme a fumar! ¡Qué cosa dice! ¡Este tema acá! ¡Un buen trago de ron! ¡Me lo voy a tomar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, no más! ¡Ajá! 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 ¡Aquí va, señores! ¡Ajá! 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 ¡Ay, pedo, carnal! ¡Loco conseguimos otro audio! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Oye, caballero! ¡Por el placer de ser! ¡Ajá! Ahora sí, damas y caballeros, queremos recordarles que esta es la primera parte de Sonido Arcoíris. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ponerle el sabor esta noche! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye, como dice! ¡Quién por siempre en Ciudad Nesa! ¡Lleva la bandota de la Vicente Villada! ¡Abrón! ¡Y el bigote! ¡Aquí va! ¡Ajá!